Después de Brasil, México es el segundo país a nivel global en cuanto a asesinatos de personas trans. Esto de acuerdo al Registro Internacional de Transrespect. Y es que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 2008 al 2022 se reportaron más de 600 casos de transfeminicidios. En el 2023 fueron 79 y en lo que va del 2024 se han registrado 28 asesinatos. Para cambiar las cosas es que a partir del 30 de junio se lanzará la campaña Vida, cuya vocera es una mujer trans creada a partir de la inteligencia artificial. El objetivo de esto es atraer la atención y la causa de hacer un enfoque innovador. Utilizar tecnología buscamos capturar la curiosidad del público. Esto es una curiosidad, la gente lo ve y dice ¿qué es esto? ¿por qué no tiene tanta expresión? ¿por qué se ve así? ¿por qué habla de esta forma? Es un poco que sabemos que la curiosidad atrae a las personas y genera, pues nada, que pone atención en cuanto a ciertos temas. Vida, que es morena con cabello rizado, busca visibilizar a las personas trans y romper el estereotipo racial. Se optó por recurrir a una IA por la seguridad de las personas trans. Pues la seguridad y protección. Las personas trans en México enfrentan una violencia alarmante y constante y utilizar vida. Yo creo que protege a las personas, a personas de la comunidad de posibles riesgos asociados con exposición pública. No es como decir, hay que cuidarlas todo el tiempo, pero creo que más bien es reconocer que hay una violencia y una exposición constante. Con Vida, la cual no busca reemplazar a las personas trans, se darán a conocer seis historias de mujeres trans y demostrar que no son un número o un cliché. Después de la marcha, que va a ser el día 29 de junio, el domingo se van a empezar a publicar una historia por historia. Entonces, lo que no queremos justo es lo que siempre pasa. Como decía, hay una persona trans enseguida es lo mismo a violencia y enseguida a ejercicios discriminatorios. Entonces, tratamos de contar las historias de las personas como son o como era su cotidianidad. ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba comer? ¿Qué les gustaba tomar? ¿Qué hacían un día diario? ¿Qué cortaron el cabello? ¿Qué se dedicaban? ¿Cómo van a estar con su familia? Durante la marcha del Orgullo de este año se dará difusión a Vida y se pedirá que el jefe de gobierno y el Congreso de la Ciudad de México reconozcan a las mujeres trans como mujeres para procesos penales y que se discuta y apruebe la ley Paola Buenrostro, con la cual se busca tipificar el transfeminicidio en la capital del país. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡Gracias!